Música Me da muchísimo gusto saludarlos, estamos aquí ahorita en la iglesia de San José La iglesia de San José es una iglesia dedicada, se llama Barrio de San José Pero es una iglesia dedicada a la Sagrada Familia Acabamos de celebrar ahorita la misa y todos los barrios nos visitan de los diferentes pueblos Algunos hermanos que vienen a compartir la fe, que vienen a compartir la misa Y ahorita vamos a compartir los alimentos Acabamos de celebrar ahorita la Santa Misa Les voy a mostrar unas imágenes que están aquí al frente Son imágenes muy antiguas, verdaderamente están resguardadas No se pueden tocar, no se pueden sacar al aire porque ya son muy antiguas Son de madera Es muy rara que hoy en día haya imágenes de madera La mayoría de imágenes son de fibra de cristal o de yeso o de barro Pero estas imágenes que están aquí son imágenes de madera Son hoy, les muestro Las imágenes que se veneran Es la Sagrada Familia que se venera aquí en este barrio, se llama el barrio de San José Pero es la fiesta grande de la Sagrada Familia Ahí está la Virgen, está San José y el Niño Dios Imágenes muy antiguas y hoy esta comunidad está de fiesta, miren que bonito La gente viene aquí, tiene mucha fe, venimos a pedir por todas nuestras familias Por todas nuestras necesidades Hay gente todavía aquí adentro de la iglesia que acaba de celebrar la misa Que acaba de participar de la misa Y ahora vamos un poquito afuera para que ustedes vean Pues va a haber banda y va a haber danzas y va a haber mucha comida Yo quiero invitarlos a que ustedes allá en sus parroquias o en sus capillas Pues vayan Miren, les voy a mostrar un poquito ahora Aquí tenemos Tenemos una banda allí y tenemos otra banda allá Así es que por bandas, por bandas aquí pues no paran Aquí hay una banda que está tocando Y danzas que van llegando Una danza Y otra banda Y más danzas Hay muchas danzas como Como esta otra danza que se van a vestir Y aquí hay otra banda Miren Esta se llama la banda Banda La Soberana De aquí de Topiltepe Es una de las bandas que hay acá Entonces vean en esta fiesta No nada más es No nada más es una Es una banda Son varias bandas Y vean nada más ahora vamos a la comida La gente ya está lista para recibir su platito de comida Aquí todos los que vienen son bienvenidos No hay alguien que se quede sin comer Todos son bienvenidos Aquí están las señoras Aquí están las señoras Miren a ver Enseñenos que cosa es la comida Que va a haber hoy Son michotes De qué De res Miren cuántas señoras aquí acomedidas Está preparando la comida Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos a un A un botecito chiquito ¿Verdad? Miren nomás Qué botecito tan chiquito tienen aquí Dos botecitos Para que no falte nadie de comer Así es que si andan por aquí cerquita Vénganse Y los que andan lejos Pues nomás les mandamos el olor Para que se les antoje ¿Verdad? Y ahorita yo voy a comer Ahorita me voy a sentar a comer Toda la gente viene aquí a participar Allá está Aquí está la comida Allá está la danza Acabamos de celebrar la comida Acabamos de celebrar la comida espiritual El banquete Y bueno miren la fiesta En honor aquí a la sagrada familia Sagrada familia de Nazaret Pues yo los dejo Voy a compartir un ratito aquí con la comunidad A ellos les encanta Que el padre se siente con ellos a comer Y bueno trato de estar un ratito Para compartir con la gente que me toca atender Hoy es un día muy cansado Tengo como ocho misas Fiesta grande de la sagrada familia Pero aún así Dios nos da fuerza Entonces le agradecemos a Dios la fiesta de hoy Que Dios les bendiga Que Dios bendiga a todas nuestras familias Y los dejamos Que Dios les bendiga Y nos estamos viendo en el YouTube En el YouTube hoy transmitimos la misa tempranito Y los demás ya lo puedan ver ustedes Mañana es la última misa del año Vamos a transmitir la misa en la noche Tarde noche Como a las siete o ocho de la noche Vamos a transmitir la misa Para que estén al pendiente De la última misa del año Le agradezcamos a Dios Y le pidamos Por todas nuestras necesidades Que Dios les bendiga Nos vemos mañana Si así lo permite